Vamos a lo siguiente, el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, ha prometido que va a interceder ante el Ejecutivo para que se apruebe el ascenso de los médicos en la región. Esto tras un plantón que hicieron los dirigentes de los principales gremios de médicos en la Plaza Mayor. Creo que la palabra vale más que un papel, el papel a veces aguanta muchas escrituras. Hay un compromiso por el señor gobernador, César Acuña, su gerente del gobierno regional, Martín Namay, y creemos que esto se va a ejecutar. De no ejecutar, se caería en descrédito. El gobernador regional de la Libertad prometió que será el mediador entre los médicos y el Ejecutivo para atender sus demandas. Una de ellas, el ascenso de nivel que esperan mil galenos en la región. Se ha comprometido el día de hoy apoyar las decisiones del ascenso por nivel conjuntamente con el ministro que es de su bancada de Alianza para el Progreso y gestionar con quien corresponde el MEFO, la presidenta, para que se cumpla este sueño anhelado de una lucha que se viene haciendo de realmente valorar al recurso humano médico y no médico para tener ese ascenso por año de servicio posteriado por más de 12 años. Los médicos realizaron un plantón en la Plaza Mayor de Trujillo para exigir que también se mejore la salud pública en la región de la Libertad y se reduzca la brecha de personal que se necesita. No hay número adecuado de personales de salud, no solamente en los hospitales grandes que vemos, sino en los hospitales de la periferia. Yo le decía al gobernador, vaya a usted a algunos centros de salud y deberían estar abiertos 12 horas, pero por falta de personal están abiertos algunos días, por ejemplo. Entonces la brecha de faltantes, de médicos faltantes, es amplia. Por lo menos deben ser 8.000, 10.000 médicos acá en la región. Ante los galenos, el gobernador César Acuña habría prometido hasta evaluar las jefaturas de las redes de salud, porque hay muchos problemas que superar. El ingeniero ha escuchado que no es cierto que existe abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Los representantes de los hospitales y de los hospitales le han dicho que faltan medicamentos, faltan insumos, que cuando ahí se llegan a una visita todo está ok, pero luego se va la visita que superiza y luego vuelve a la realidad penosa de los hospitales o del estadounidense de salud. Hay muchos hospitales antiquísimos o muchos centros que han estado adecuados circunstancialmente, pero que bueno, esa circunstancia ya se hace una constancia. Tendría que los hospitales adecuados para la atención de calidad. El próximo 24 de agosto a las 9 de la mañana en la Casa de Gobierno, los representantes de los gremios médicos fueron citados para una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno regional para abordar la problemática, pero con un diagnóstico objetivo.